Yo soy Gilda No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Oh, yeah ¡Oh, yeah! Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más que hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo No me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá Me hubiera encantado si el día de hoy no volverá de frente viéndote a los ojos como me dueles pero la distancia desgraciadamente acaba con todo como tantas veces la última noche no fuiste el de siempre me entregue a un extraño eres diferente me diste frialdad y un vacío tan fuerte que amarte al destiempo no fue suficiente tengo que aceptar que contigo perdí dejémoslo así mantente alejado quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada dejémoslo así ya todo ha pasado más sola que nunca no puedo mentir tengo el alma en pedazos yo sé que no puedes dar todo por mí dejémoslo así sabías que te amo para todo el país mi vida la reina 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 mi vida la reina la reina Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que yo amaba Mentiras, todo eran mentiras Los besos, las rosas Las falsas caricias que me estremecía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, Él me mintió No sé por qué estás cambiado Y hay mucha pena en tu mirada No sé por qué no encuentro la razón Dime quién cambió tu corazón Tú sabes que me duele verte así Pero tú no lo quieres decir Basta ya, no ocultes la verdad No ves que yo sufriendo estoy Hoy Si hay alguien en tu vida, dímelo Ya no soporto más vivir así Si hay alguien en tu vida, cuéntame Yo sin un reproche me marcharé Dímelo mi amor ¿Hay alguien en tu vida? Dímelo mi amor Dímelo mi amor ¿Hay alguien en tu vida? ¿Hay alguien en tu vida? Dímelo mi amor Adiós Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Me dije todo es una mentira Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi Fuiste mi Fuiste mi Fuiste mi Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores, por favor no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Reciendo tu sonrisa a ti, que a tu mirar de frente Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti, volveré Tú por mí, espérame Te pido yo por ti, volveré Tú por mí, espérame No me olvides Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa a ti, que a tu mirar de frente Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti, volveré Tú por mí, espérame Te pido yo por ti, volveré Tú por mí, espérame No me olvides Volveré 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 Tú por mí, espérame No me olvides Volveré Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelvan Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Con los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir Si su calor no se viví? Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelvan Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelvan Yo lo tenía junto a mí Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Todo lo vi sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir Si su calor no se viví? Si su calor no se viví? Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelvan Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Yo soy Childa Yo soy Childa Quisiste quererte Y ahora me haces odiarte Diste luz a mi vida Y ahora me lo quitaste Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Yo te di mi cariño Te entregué mi destino Y tú mirando Y tú miras que hiciste Me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías Tantas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Noches vacías Noches vacías Si tú dices quererme Si tú dices quererme Si tú dices amarme ¿Por qué entonces tus ojos Ya no quieren mirarme? Ya no quieren mirarme Cuántas noches vacías Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Cuántas noches vacías ¡Ai! 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 annihilas темnao Desde el primer día supe que te amaba Y lloré en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tiene solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada porque no quiero nada Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte ¡Ajá! ¡Chichichinga! Desde el primer día Un día supe que te amaba, y lloré un secreto en mi alma enamorada El amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío Baby tú hay menú y caí en la trampa, dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada, porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Que no me importa nada, porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte Después perderte Desde el primer día supe que te amaba Y lloró en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Chichichinga Chichichinga Desde el primer día supe que te amaba Y lloré un secreto en mi alma enamorada Lo amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tiene solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Quisiera no decir adiós Pero debo marcharme No llores, por favor, no llores Porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte No es mi despedida Una pausa en nuestra vida Un silencio entre tú y yo Recuérdame Recuérdame cada momento Porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte Porque estarás conmigo No llego tu sonrisa No llego tu sonrisa a ti No me olvides No olvides Recuérdame cada momento Porque estaré contigo No habrá diferencia que te aleje Porque estarás conmigo No llego tu sonrisa a ti Y a tu mirada herrante Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Yo por ti Yo por ti Volveré Tú por mí Espérame Te pido yo Por ti Volveré Tú por mí Espérame No me olvides Volveré Tú por mí No espérame No me olvides Yo soy Gilda Música 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 No debemos de pensar que todo es diferente Mis momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más veces hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más veces hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá Ay, 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 ay Desde el primer día supe que te amaba Y lloró en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte ¡Ajá! ¡Chichichinga! ¡Chichichinga! Desde el primer día supe que te amaba Y llora en secreto en mi alma enamorada Lo amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte